Me siento mejor, voy a ser quien soy Ya fuerte para enfrentar la realidad Yo ya apagué mi karma Hoy sale otro sol, mi cambio llegó No voy a desperdiciar esta oportunidad Yo ya apagué, yo ya apagué mi karma Amiga, me encantó tu baile Bueno, a mí me inspiró tu música Y las dos estuvieron fantásticas Salieron perfectas en plano ¿Nos grabaste? Sí, ya subí la historia ¡No!